No sé que no quieres ni escúchame Sé que ya todo terminó Yo no quiero hablarte Quiero escribirte una canción Entonces tendrás que escucharme Y por la radio irás mi voz Intentaré tocarte Tu pequeño corazón Y una lágrima tuya Mojará este papel Solo un par de palabras Te diré Y no te harás cuando me veas Y ni siquiera me mirarás Probablemente te reirás Siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Y ya solo se oye mi canción Tras, tras, tras él Mi amor Ha perforado tu corazón Y sabrás que te quiero Y que siempre te quedé Solo un par de palabras Solo un par de palabras Solo un par de palabras Solo un par de palabras